El comandante de la VIII Región Militar en Oaxaca, Alfonso Duarte Mújica, en relación a la lucha contra el robo de combustible, conocido como huachicoleo en Oaxaca, puntualizó que han disminuido considerablemente con respecto a cifras del año anterior. Sin embargo, no hay detenidos por estos ilícitos y precisó que están llevando a cabo acciones de prevención principalmente en la zona donde pasan los oleoductos. Duarte Mújica puntualizó que en coordinación con la Fiscalía General de la Federación, a través de un juez se emiten las órdenes de cateo correspondientes y así se ha logrado combatir este ilícito. Detalló que durante los patrullajes realizados se han asegurado vehículos, almacenes en los que encontraban depósitos de combustible y más. Los municipios con mayor incidencia son San Blas Atempa, Juchitán, Matías Romero y Tuxtepec, según detalló el comandante. Con información de Mario Romero, Red Informativa Oaxaca.